La zona de abajo sería la de corde, de los alimentos que se tiraban aquí y no van a trabajar, y lo va a quedar porque lleva todo lo que es la fría y tal. Principalmente tomate, fresa y pescura. Las pescillas es típolas, pitapia y murió. Gracias. La iluminación, ¿no? Sí, se ve ahí la regleta, ¿no? ¿Está encendida? Sí, está encendida, sí.